... Alejandro, como alguien que tiene una intensa trayectoria en esto que bien denominamos el periodismo gastronómico, yo me atrevo a preguntarte, ¿hasta dónde considerás vos que quienes tienen la responsabilidad de difundir y de comunicar tienen en cuenta y rescatan lo que significa y lo que es el segmento de la pastelería artesanal? Yo diría que muy poco, es decir, se rescata muy poco porque estuvo un poco de lado la pastelería como una de las actividades artesanales más maravillosas que hay en la cocina y las modas del no engordar, de esto y de aquello y curiosamente la moda no ha pasado, pero sin embargo sí ha vuelto la moda de querer disfrutar de una torta bien hecha, de una tarta bien hecha, de una buena mousse, es decir, ha vuelto, yo digo, hay un común renacer, ¿no? Porque es curioso que hay un código no escrito que dice que lo que se come en una pastelería tiene que estar hecho ahí. No se puede comer en este lugar que estamos, todo está hecho acá, porque si no sería mal visto por el propio público. Yo como lo que usted prepara, no lo que no sé quién no prepara. ¿Qué te moviliza la pastelería? Yo tendría que rendirle un homenaje a mi abuela Celina Maglione, que era una especie de señora corpulenta así y que cuando falleció del ropero salían frutas abrillantadas que tenía escondidas porque tenía terminantemente prohibido comerla. O sea, yo reconozco en una señora que adoraba el dulce, es decir, me sugiere la golosidad que es distinto que la gula. Mi abuela era golosa y era una idolatrava, una adoratriz de la gula, las dos cosas. Devoraba damascos abrillantados del este y tenía pasión por esas cosas patales, digamos, ¿no? Y mi padre, que era un señor que hacía hacer el dulce de leche casero en su chacra y comía dos kilos de dulce de leche con paciencia, un vaso de agua cerca y tan campante. Y era un tipo que no tenía sobrepeso, o sea, que era muy bonito. Eso se hereda. Entonces yo confieso que yo miro lo que tenemos en la mesa, si me das tiempo hasta bien tarde, de eso no quedará... Yo creo que es una fatalea. Uno no da su vida por un peseto, pero yo por esta torta estoy dispuesto a tener una pelea con la gente que hay en este salón. Bueno, y acá tenemos una mesa bastante seductora y bien vestida, ¿eh? Yo diría que me está generando una inquietud porque se está alargando el reportaje y yo quiero avanzar sobre la mesa rápidamente. ¿Qué es lo primero o lo primero así que instintivamente te está llamando? Mirá, cuando uno tiene que abordar platos, lo bueno es no estar con la boca vacía. Entonces, casi todos los platos hay que abordarlos con un cubierto. Como esto lleva cierta demora y un cierto proceso, la realidad es que vos tenés que empezar con lo que se llama una munición de mano, ¿no? Por ejemplo, esta suerte de trufita que es perfecta. Vos con esto, mientras masticás esto, podés hablar y decir, bueno, veamos. Anda abordando y contándome. Esto, por lo pronto, no oculta que es una exquisita, muy de frutilla. Esto está preparado, mirá lo que se llama, mirá qué textura. A ver, ya con la textura te das cuenta. Qué importante la textura, lo podés traer. Te das cuenta. Con la cuchara y el tenedor tenés, es como cuando uno huele el corcho de una botella al descorcharlo. Tenés el 50% largo de la información. Tengo que cuando ya le entras y ves cómo funciona el cuchillo, ahí se exhibe la frutilla. Porque, ¿qué pasa con estas cosas en general? Tienden a endurecerse. Entonces, son productos del día. Vos no podés hacer productos de un día para otro, salvo la famada torta galeza que está pensada para hacerse y que dure meses. Pero si no, tienen que ser productos del día. Una delicia. Además, qué importante tener un exquisito café a mano, como el que estamos tomando. ¿Qué le dirías a la gente para que en alguna medida se prepare como para detectar, como para diferenciar? ¿Tendrías algo? ¿Te sale algo? Lo primero que le diría es que no lo viva con culpa. Cuando uno se sienta en una mesa así, sabe a qué vino. No vengamos ahora con que... Bueno, entonces, un poco esto es lo que los nutricionistas, por ahí dice, no se prive, lo malo es privarse. Pero cómalo proporcionadamente, no como lo conoce a balancia. ¿Y cómo percibís, cómo tus papilas gustativas te indican cuando realmente estás ante algo elaborado artesanalmente y no lo plástico o aquello que es industrial? No, yo creo que cuando vos tenés a un paladar formado, distinguís la calidad en el instante. La calidad es la que define la buena repostería. La mano del repostero, esto es clave, pero si el repostero o la repostera no usa buenas harinas, no usa buenos azúcares, no usa buenas frutillas, si no usa buen chocolate, una buena torta, un buen producto de pastelía o de cualquier cosa, es costoso. Esto hay que entenderlo. Es decir, porque la gente dice, pero me cobran la torta, y sí, te cobran la torta. Yo voy a comprar un jamón que está curado 18 meses y sale más caro que uno que está fresco. Ahora, demasiado más rico, y es demasiado más rico. En esto es lo mismo. Es decir, yo puedo usar los productos A, los productos A, yo puedo usar chocolate al 70%, que es el chocolate más caro, es el chocolate más puro, o puedo usar chocolate al 40%, que es el más barato. Y bueno, perfecto. Ahora, la torta que resulta al final, la diferencia entre 40 y 70% es completamente distinta. Esto hay que tenerlo muy claro. Y entonces, usted quiere buenos productos y mire, hay que poner un peso más. Si no, coma del montón y no se queje, qué sé yo. Y pancho y coca, es la comida más barata.